Raza bonito inicio de semana, bienvenidos una vez más a su bonito podcast de fondo, mi nombre es Shepo Bacard Y yo soy Alan Sinue, con los mejores memes, noticias y mames de la semana de fondo para ti Y esta semana un conductor argentino se burla en su noticiero de la muerte de la reina Isabel, quédate aquí para escucharlo completo Además una universidad en Veracruz coloca a Michael Scott como la imagen de su carrera de administración de empresas Pero esto no es lo único, quédate para saber el contexto completo Y quieres saber qué es lo que se puede y no hacer en el mundial de Qatar 2022, aquí te tengo el top completo ¿Pero ese es el top 3? No, no es el top 3, el top 3 lo tienes tú El top 3 de esta semana está muy bello, güey, el top 3 de esta semana es relacionado con este bonito especial que no tiene nada de mexicano Si lo están viendo en YouTube ustedes podrán notar que traigo una sudadera altamente yankee Pero el top 3 de esta semana decidimos dárselo al 15 de septiembre, güey, a este bonito país con top 3, los dulces más extraños de México Todo esto y más en el capítulo 24 de su podcast favorito de fondo ¡Abrás! ¿Has escucho cuando estoy con tu jefa, güey? Y ahora sí ya estamos en el podcast, bienvenidos a este bonito especial del 15 de septiembre Para quienes no sepan que se celebra el 15 de septiembre aquí en México, es nada No hay nada que festejar este 15 de septiembre, solo la sangre de los inocentes, no es cierto ¡Qué mamado! No, güey, yo no celebro el 15 de septiembre, un pinche México, güey Un pinche México racista, güey Una disculpa por el audio de la semana pasada, nuestro productor la cagó y no, no es cierto, fue la compu, güey Fue la compu No sabíamos qué pedo con la compu, güey, y no se grabó el audio Pero igual estuvo cagado el capítulo, yo sí me reí Creo que fuimos las únicas dos personas que estuvieron en toda la conversación, güey No mames, ¿viste que un cabrón pilló la idea de que esta es la idea desechada de Yo Pino antes? No mames No mames, un cabrón, güey Un besote, tú sabes quién eres, eres la tercera persona que comenta constantemente en este podcast, güey ¿Cómo, cómo, cómo? Es un vato que puso, o sea, dan cuenta de que de fondo es la idea reciclada de los primeros capítulos de Yo Pino Y sí es cierto, güey, para la gente que sigue este canal, Yo Pino era un programa que todavía tenemos Todavía no se termina, pero ya acabó de la tercera temporada No terminó como quería, pero... No, no terminó como quería, pero ya están las tres primeras temporadas Y en la primera temporada justamente la idea era hacer algo así, güey O sea, como repasar noticias y memes cagados que salían en la semana Pero porque estábamos en pandemia, güey Sí es cierto, güey, que sacaste que tuviste uno muy viral de la cuenta artificial Del Elma Keila, güey Ándale, sí es cierto, güey, no me había acordado de ello, güey Ese sí es fan Esta verga, güey Hueso colorado Ese cabrón, sí, mira, tú te mereces una insignia en el ano De lo bien que lo has hecho siguiendo mi canal, güey Te mereces una gordita de chicharrón Ah, está bien, güey, sí Pero bueno, ya estamos en el programa Esto es lo más patrio que nos van a ver el día de hoy Sí, es que pues lamentablemente íbamos en el metro Pero no teníamos efectivo, ya sé Nos escuchamos muy mamadores, pero pues Hombre, güey, les voy a poner aquí la foto de Lala leyendo en el metro, güey Hijo de perro, güey, no, hombre O sea, veníamos platicando así de que, pues normal, ¿no? Y de repente el pato saca así El libro de las interpretaciones del sueño por Sigmund Freud Se siente y se pone a leer Es como, ah, güey Te odio al chile, güey No mames, qué mamador te he visto Pero es que está chido, güey Perdón, me manda la neta, güey ¿Sí te late Sigmund Freud? Sí, me manda mal, güey ¿Pero sí habla de la interpretación de los sueños o es como un Debray interno suyo? No, 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 sí habla de tal cual Y citas muchos autores No me voy a poner a hablar de aquí, de esta madre, porque qué neta, puta, güey Pero créeme que lo que estás soñando no son multiversos No es que te esté pensando otra persona Son mamadas tuyas que te guardas por no querer superar Así que, pues, seguimos con este de fondo Ve terapia Ya, ya están pasando los tres primeros minutos que se queda la gente a ver este video Entonces, no me gustaría empezar el programa sin recordarle a la gente De que la semana pasada falleció probablemente una de las personas más influyentes en los últimos 50, 60 años ¿Cuántos siglos? Sí, era una persona que definitivamente marcó un antes, un después Marcó una época entera Por supuesto nos referimos a Marciano Cantero, vocalista de Enanitos Verdes Que en paz descanse, falleció el mismo día que la otra pendeja Oigan, sí, banda, oiga Bueno, ya, fuera de mame Pincha vieja, güey La neta, no Pincha vieja no, pero la neta sí tenía ideales muy cabrones Y se ponen a indagar la historia y no solo siguen el nombre de Ay, se murió la reina Güey, era una culera Pues mira, güey, no sé si era una culera A mí personalmente no me hizo nada Pero, pues sí, falleció esta señora a los 127 años A los 96 años, güey 96 años que también es como cuando se murió López Portillo, güey Lo hablábamos en ese momento que es como, güey No mames, 96 años es suficiente castigo de estar en esta vida Para pensar en todo lo que hiciste, güey O sea, si ya se murió ella, güey Esto solo deja un duelo a muerte entre Silvia Pinal y Chávez, loca No, falta otro ¿Quién? Por McCartney No, güey, hay alguien que tiene más de 97 también de Argos Ah, este Javier López Tarso Ándale, ese cabrón Ese, güey El tiro ya es entre esos dos, cabrón Y no se ve pa' cuándo, o sea Ese, cabrón Ese, güey, sigue yendo por las tortillas él solo, güey Ese, güey, no sabemos hasta cuándo Creo que es el digno rival de Javier López Chávelo ¿Qué opinas de este pedo, güey? Así ya muy, muy someramente, güey ¿Qué opinión te merece la muerte de la reina de Inglaterra, güey? Igual, pues, ya sonó en todos los putos noticieros Del mundo, ya nos enteramos ¿Qué opinas, güey? La neta sí es muy culero Digo, al final de cuentas No es algo que digas Ay, a los 96 años Es una muerte muy temprana, ¿no? No es algo que ya No nos agarró por sorpresa a nadie, güey Yo vi en Twitter Se enfermo Yo dije Yo sí le dije a mi carnala Porque pues ella se despertó Que no mames, está enferma, ¿no? Yo le dije ¿Sabes qué? Ella ya se muere hoy O sea, ella no pasa de hoy Pues sí, güey Estaba internada Y pues alguien de 96 años No digas que tiene el corazón de un toro, güey Sí, no, ya, ya Cualquier gripe es fatal para esa edad Cualquier gripe O charco O mosco, güey Ya cualquier mamá Te puede matar a esa edad, cabrón El cica, güey, ¿no? Tu piel ya se vuelve así como de papel maché, güey Si la mojas demasiado ¿Qué pasa, güey? O sea, imagínate Si cuando estás joven No arrugado, güey Y estás bajo el agua La piel se te arruga un chingo, güey Cuando estás viejo ¿Qué pasará, güey? O sea, ya todo lo sé como Se ve el hueso, güey O se hidrata Con una esponja, güey ¡Ah! Se mete al agua Y de repente ya tiene, güey Veinte así Hola Si de qué pendejos ¿Por qué no la metieron en agua, güey? Exacto, güey No mames Pero sí, o sea Era de esperarse Van a 96 años Sí, 96 Si no me equivoco Sí Una enfermedad ya que estaba Pues No sé qué enfermedad se murió Pero ya estaba internada No, solo dicen que se murió y ya Ya estaba internada Tenía una grave enfermedad Así que no me la esperaba Pero como les digo, o sea Si se pone a indagar mucho la historia de ella Pues sí, tiene varias cosas Devaseante turbias O sea La riqueza que tiene Fue por la venta de esclavos, banda Así que Ellos fueron los primeros exportadores Y vendedores de esclavos Así que pues Infórmense No vean todo en TikTok Yo al chile no sé, güey No es tanto de historia O sea, genuinamente Me vale verga Solo me dio muchísima risa Como la gente se lo tomó aquí en México, güey O sea No es mamada Yo pensé que era un meme, güey Pero vi las historias de un cabrón en ¡Ah, la verga, güey! Así El vato grabándose Diciendo de que Banda Lo mínimo que puedo pedir en este día Es respeto Por la mayor monarca Que ha gobernado esta tierra God save the queen Es como ¡No, güey! Te odio, güey Te odio muchísimo, güey Me vas mucho perro asco Vamos a vipiar Porque también queda Por eso quiere que lo vipiamos ¡No, yo lo voy a vipiar, güey! Me va de verga Pero igual si lo ves Y sácalo Pero no, ¿sabes quién también? Sacó una opinión bastante culera Marta de Baile, güey Escucha este audio Se los voy a poner ¡Uh! Tenemos audios Hija de subilingüe madre, güey Escucha esta mamada, güey A ver Mi hija me habló ahorita llorando Porque ella decía que era su abuelita Pero es muy conmovedor Porque es una figura histórica Es una figura que vivimos en nuestro tiempo Fue una de las reinas más importantes De todos los tiempos Y... ¡Qué miedo! Y pues hoy ya no está Ahora sí que para todos los ingleses Que escuchan este programa Donde quiera que estén Les mandamos nuestro más sentido pésame No mames, güey No mames, güey Sí, un pinche inglés se va a dedicar A ver tu pinche programa en español De repente me dio muchísima vergüenza Ser mexicano, güey O sea... Y en fechas tan cercanas, güey ¿Qué fue que lo digamos en este especial? Pero sí se pasó de verga, güey Anda, no mames, no O sea, apuesto que ni han viajado Aquí a la Electra, güey Y andan queriendo No, se maman, güey Y a la calle de Londres En la Roma, pinches hediondos No mames, anda No es ni familiar suyo Y le están llorando ¡Qué verga, güey! ¿Qué hizo ella por ustedes? Ay, bien mamadón ¿Qué hizo ella por el mundo, cabrón? O por México Ay, sí, la visitó hace mucho Lo visitó y ya, güey Ajá Aparte no tiene ningún poder político, güey No tenía decisión de poder de nada, güey No, no mames Definitivamente Nada más era un Ay, ay, la reina Si te daba un poco de asco tus amigos Que te decían la noticia así como de Güey, viste que se murió la reina Me vale verga, genuinamente Jeremías Déjame en paz, por favor Para que tengas un poco más de asco Pero alguien a quien no le dio asco Fue a este sujeto Exactamente, güey A ver, les pongo en contexto Un noticiero argentino, güey De un presentador con el nombre Aquí se los tengo ¿Tienes el nombre del noticiero? Eh, sí Les cuento la noticia En Argentina, al parecer No todo fue tristeza Como aquí en México Ahí les da No mames, güey En Argentina sí están peleadísimos Con Reino Unido, güey Los pésames por el fallecimiento De la reina Isabel De Inglaterra Se extendieron rápidamente También por toda América Latina Ajá Con coincidencia se analizaban Tanto el gobierno Como los ciudadanos británicos Así todos Toda América Latina También se subió el pésame, ¿no? Por ejemplo Y todo esto por el contexto De que Argentina País que libró En 1982 Una guerra con Reino Unido Por las Malvinas, ¿no? Ajá A cuenta de la Sobernanía de las Islas De Malvinas Bien hecho Se expresó con un breve Mensaje de la Casa Rosada El gobierno argentino Saluda y acompaña Al pueblo Y gobierno británico Ante el fallecimiento De su jefa de estado La reina Isabel Eso dijo Argentina ¿La cuenta de Twitter De Argentina o qué? Eh, no sé muy bien ¿Quién subió eso, güey? Lo dio en... Fermín El presidente No, es que cada país latinoamericano Dio su pésame de distinta forma Ajá Por ejemplo El presidente de Brasil Jair Bolsonaro Ajá Ordenó por decreto Tres días de luto En el gigante sudamericano Que está inmerso en plena campaña Para las elecciones de octubre ¿Qué hijo de puta? Nos vale ver Sí Los presidentes de México Ay, nuestro carilísimo Andrés Andrés Manuel López Obrador ¿Qué hijo? Y el de Venezuela Nicolás Maduro Ya sabes Estos güeyes son compas de peda, güey Estos güeyes Nacen asados juntos Exprensado sus condolencias Por Twitter La misma vía Utilizada por su Homólogo de Ecuador Guillermo Lazo Quien Recordando Que la larga vida Y la dedicación De Isabel II Al servicio de su pueblo Para la historia Ay, qué mamá Es como se apoya Esta gente mutuamente Pero no se los vale verga ¿Qué pasó con el noticiero? Pero en Argentina Hubo una excepción En el sentimiento Prácticamente unánime Pero después El fallecimiento De la reina de Inglaterra El programa Uno más uno Son tres Uno más uno Son tres Ajá Suena que es como Televisión basura De allá, ¿verdad? O sea, sí Yo no tengo Yo no lo tengo Conocido Multimedio Multimedio de Argentina Aquí si hay gente Que nos ve de Argentina Pues ya sabrá del contexto Estaría muy chido Que nos dijeran ¿Saben qué? Pues si es una televisión Mierda O es un televisión Importante, güey ¿Quién sabe? Es como TV Unam Es como las rapiditas Aquí, güey Bueno ¿Qué dirige El empresario Político Y periodista Santiago Cuneo? Ese güey Es el que El conductor Del noticiero Ajá Se soltaron todo tipo De insultos Hacia la reina Isabel En donde El programa Titular Y bueno El titular fue Murió La vieja Mierda No Verga O sea Porque aparte En un noticiero No es como que tú Puedas llegar y acomodar Todo bien Verga Como aquí Aquí sí Podemos poner lo que quieras Por ejemplo Toma Y podemos decir un chingo de cosas Aquí sí Y lo vipeamos Y todo eso Viste que un güey comentó En el video pasado ¿Por qué lo han lanzado Pintando pito? Me gustó Otra vez Otra vez Pero tenemos esa libertad De hacer eso En un noticiero No güey En un noticiero Son 35 pendejos Y tienes que poner A todos de acuerdo Para en tal momento Tal segundo Va a salir esto Esto Y esto va a escribir Así Palabra por palabra Entonces ¿Cómo lo puso güey? Ah güey Sirvió de algo Tus clases de comunicación Murió Sí güey Sí se nota No sí güey O sea Fue un programa en vivo Y aquí tengo el contexto Y lo que dijo Y cito Y no solo se quedó ahí Fuerte aplauso Para Satanás Que se la llevó La vieja se murió Se ha terminado Y vamos a brindar Por esta basura Britán Británica Perdón por mi asiento argentino No sé si me salga chido Hijo de puta güey Esta inmundicia De Lucifer Esta basura amazona Ha salido del planeta tierra Y sí Es una buena noticia Para todos No man Por fin se muere Alguien Correcto En la vida Después de abrir Una botella de champaña Aquí les voy a poner El video Se murió la vieja Hija de puta Terminó de una buena vez Fuerte aplauso Para Satanás Que se la llevó No está más La vieja se murió Los ingleses lo tapan Está muerta Dura Como un quebracho Tirada a la cámara Vieja de mierda Ya lo vimos Ah que cagado Después de abrir La botella de champaña Porque güey Sacó una botella De champaña Y todos estaban Celebrando en el estudio Se murió la vieja De mierda Nene Ató la gapes Y después de bola De insultos Y todo eso Dijo Vamos a brindar Un poquito Por la muerte De la basura De la reina De Inglaterra Ya se había muerto El hijo de puta Del marido Y ahora se muere Verga güey No mames señor Que pedo O sea es que también Está una parte Que llora la muerte De la reina Y es otra parte Si que se muera Pinche hija de puta Es como Oye güey Se festejó Ya se murió A la vieja de mierda Lucifer Que verga güey A ti que te hizo Exacto güey Es que ahí te va El por qué A menos que seas Lady Di Si tienes muertos Para estar emputada Te imaginas que sea Vida después de la muerte Se encuentran Se han de estar agarrando Vergazos ahorita Aparte Ella se murió de joven ¿Tú crees que pasas Al otro mundo? ¿Sabes que estaría más culero? Que estuviera Lady Di Así en el cielo Y atrás de las rejas Estuviera la reina Así como ¿Cómo pasar? Mike Haller Y nada más así Diana viéndola desde abajo Así de Donde pisa leona No borra gata Eso mamona Que pinche Y ella está donde quiera Que esté en el cielo Igual era una persona Muy turbia Pero bueno Y cito Estamos a pleno Festejando por la muerte De todo puto inglés De mierda Que pertenezca A su corón A esa corona Inmunda Pirata Ladrona Genocida Asesina Que ha sido Un tormento Esta nazi Hija de puta Que de chiquita Era administradora De Hitler Y hacía el saludo Nazi Por fin Ha llegado A su fin No mames Todo eso lo dijo Todo lo dijo Hay más Hay más O sea Toda sigue No ya ya Ahí termina Todo ¿Querías más? Pinche cátedra De media hora De puros insultos Aparte no mencionó Ninguna mala palabra Dijo Nazi Inmunda de mierda Como no O sea Güey Este me dice Tiene un pedo muy cabrón Pero todo esto Tales expresiones del político Corresponden a su Ferviente nacionalismo Y a su recuerdo De la guerra de las Malvinas Este al parecer El cabrón Vivió la guerra de las Malvinas El hijo de su chingada madre Te entiendo güey Exacto Mataron a tus ancestros Yo no te entiendo güey Pero Pues ni pedo cabrón O sea Si pues está bien Date En las cuales Las tropas argentinas Se enfrentaron con las británicas Y más allá de la idea De la reina Isabel Fue responsable De ese acontecimiento Resulte Inexacta históricamente Y propia Y propia De una mirada Reducción Reduccionista En donde pues Este güey Está muy clavado Con su nacionalismo Dijo Váyanse a la mierda A todos los británicos Porque nos chingaron En una guerra De hace Un vergo de años No voy a hacer las cuentas 70 años güey Si pues todo eso Nos vale verga Un beso descanse Marciano Cantero Vocalista de Nanitos Verdes Siempre Siempre brillarás Y yo te amaré Te amaré por siempre Y copyright De hecho aquí recité Un poema Que traje escrito Para ese güey No es cierto Pero si güey Que hija de puta El cabrón de Argentina O sea Que mamada O sea Pinche vato Ahora ¿Crees que me hayan cobrado eso? O sea Que sea así como Ese güey Sale y Despotrica en tele Y al final es como Bueno Mencionaste la palabra Mierda 37 veces Joaquín Debes toda tu hipoteca Todo lo que generó El programa Ya no vas a poder pagar La colegiatura A tus hijos Ni un pedo Ya no va a tener matecito No pero si güey O sea En el programa Es este güey Con otro güey Son mesas diferentes Güey Como un Venga la alegría Güey Está el güey De la cocina Y los presentadores ¿No? Y enfocan a todos Güey Todos tienen gorritos De fiesta güey El estudio está decorado De fiesta güey Tal vez a lo mejor El canal es como Medio nazi Bien racista Pinche nacionalista Bien cabrón güey Ese programa nadie Lo ha de ver Y por eso dijo Pues Se me hace fácil güey Es como aquí güey Aquí ya de repente Podemos decir cualquier mierda ¡Culo! Nadie nos va a decir nada Porque es como güey ¿Quién ve esta mamada? Pero güey Que necesidad de llamarla nazi O sea Fue una vieja culera Sí Pero güey Para que lo digas En televisión nacional Porque a lo mejor le dices Reptiliana Está más cagado güey Sí güey A lo mejor y sí Exacto güey En toda la tele argentina güey Me da mucha risa también güey Y lo voy a decir aquí Con el riesgo De que de repente Ya no esté en este mundo güey Pero De repente hablar de los mazones güey Para mucha gente Es como Eh güey No hables de eso Chile güey No hables de eso Y a mí me saca un chingo de pedo O sea Yo tenía una ex Que íbamos hablando así En el metro güey Y de repente Se agarrió el tema De los mazones güey Ajá Y dije No pues yo creo que los mazones Pues no sé Como que me parece tal y tal y tal Y me dice Ey no hables de eso No hables de eso aquí Y ya como que me reí No así como Nah no Pero pues Sí yo creo que esto Ey No hables de eso ¿Pero por qué? Pues porque güey Se supone que Te están vigilando todo el tiempo ¿Sabes? O sea Tú no podrías saber Quién está alrededor de ti Y es un mazón A lo mejor yo soy un mazón güey Y de repente Y de repente ya tengo así como Citas secretas Con mi logia Donde me embarro así Nutella en los pezones Y desde ahí controlo el mundo güey Colgado en su pared Te dije que tocaras Antes de abrir Pendejo Vale verga Amarrado güey Dije que tocaras Pendejo Y la música de No que entras güey Está la película de Shrek 2 De fondo Con el cabeza abajo güey Así Un grado de patas Cabrón así En tanga Con una máscara de caballo güey Así te voltea a ver nada más Salte por favor Salte Froténos en los pezones Salte Cabrón Salte por favor ya No te quiero matar güey Por favor Vete de aquí Oye que pedo con ese tema No sabía de ese tema De los mazones Pues es una mamada güey Pero pues en resumidas cuentas Fallecieron dos personas Muy importantes Y pues nada En paz descanse Marciano Cantero En paz descanse La reina Isabel ¿Chingón? No lo sé güey También ¿Qué tanto puedes descansar? Yo siento que si se murió Así de que con un chingo De arrepentimientos güey Imagínate En 96 años La has de cagar muchísimo güey Se dice fácil Todo lo que traes en la conciencia Y Si pudieras escoger así Solo una verdad Para saber así De toda la vida ¿Qué preferirías? ¿Saber qué le pasó a Lady Di? ¿Y qué es lo que sabía Para que la mandaran a matar? ¿O dónde está tu papá? Ahí te pendeja Responde en los comentarios Muchas gracias Bueno esto ya Esa fue la nota Bueno ¿Pero qué preferirías? No pues la verdad es que Saber dónde está mi padre Saber dónde está mi padre No No pues estaría muy cagado Saber toda esa historia Aunque yo siento que la mató Más por un tema de racismo Y no que supiera ya La gran pedo El gran pedo güey Puede ser O sea mi opinión es que Yo creo que la mataron Porque no era de la realeza Oye pero qué poca madre güey O sea yo le he caído mal A muchas suegras Y no por eso me han mandado A matar güey O sea no mames güey Un saludo a No no es cierto Hola virga No pero me odiaba Si era como de ¿A dónde vas con mi hija? Mándame ubicación ¿Dónde están? Todo el tiempo Y con sus nietos güey Y todo eso No yo siento que fue un pedo así No sé güey ¿Quién sabe? ¿Te imaginas que Que sabía esa vieja Porque la mandaran a matar así güey? Cosas muy cabronas Seguramente Hijos de su puta madre Pero bueno ya Mucha mierda de la reina güey Te traigo otra noticia Muchísimo más cagada Que dice más o menos Si alguien lleva un conteo güey Estaría bien verga Así como un día de recopilación De los eructos De los eructos en de fondo Es que en de fondo No mames güey Tragamos chicharrones con Nutella Chicharrones con Nutella Antes de empezar güey Por ninguna razón en particular Yo pensé que Lo habías probado antes güey No güey No sabía O sea Estaba guardando los chicharrones En mi alacena Y de repente Vi la Nutella Y dije Pues es momento güey Hijo de su puta madre Pensé que ya lo había probado antes Así de güey Apúrate porque ya En medio ahora nos va a empezar A dar chorrillo güey Y ya no vamos a poder Estar aquí sentados güey Pero Te traigo una noticia Un poco más alegre güey Una universidad en Veracruz Usó a Michael Scott Como la imagen Para su Para su No sé Como su imagen De administración de empresas Para promocionar su carrera De administración de empresas güey No mames Como no te das cuenta de eso güey ¿No? O sea Así Y aquí están las fotos güey Pero no solo eso güey También colocaron A Saúl Goodman Como su imagen Para promocionar su carrera En derecho güey ¿No los pueden demandar Por esa madre? Pues no lo sé güey Yo supondría que sí No o sea Pero chécate las fotos Que no tengo internet güey Pero no mames güey O sea También Pues se ven así de que A la maestra Troncha Toro ¿Viste la de Sí la de Matilda Sí Así como Pedagogía No es cierto güey Júramelo Gustavo Frink Como negocio Como negocios internacionales Y Este te va a encantar güey A Hannibal Lecter Psicología No mami Como su imagen En psicología güey Qué bello cabrón Aquí les vamos a poner Todas las imágenes güey Pero Pues un saludo A la universidad Innova Veracruz Centro Centro TIC Se ganaron el golazo güey Al Chile Si llega a 10 likes Si llega a 10 likes Vamos a hacer un fondo Vamos a visitar la universidad Ha de tener palcantas Ahí en Veracruz güey A Michael Scott Te imaginas en un Publicitario así grande así Que güey Si tú no sabes quién es Michael Scott O sea Si da el gatazo Pinche culto de mierda güey Si güey No mames Qué pedo Si da el gatazo De que es como O un noticiero güey O si es un cabrón Que sabe de administración De empresas güey Pero si tú viste The Office Tú sabes qué pedo Y para los que no vieron Pues vean a pinches jodidos Váyanse a la verdad Bien gratuito güey Pues sí güey The Office es la mejor sitcom De todo el perro Mundo Estás despedido güey Este su pinche ¿Qué? Te odio güey Ah Community Es una porquería güey Es una chingonería güey A ese poquito la empezó A ver una amiga Y también me dijo güey Perdóname Es una joya güey Porque es humor de blancos Porque sale Alison Brie güey Humor de blancos Pero güey Al Chile Una cátedra en publicidad Nos metió La Universidad Innova De Veracruz Sí les va a dar el golazo güey Al Chile Qué chingón güey O sea Podrías poner también así como A Pablo Escobar En Relaciones Internacionales A Walter White En química güey En química Pura gente turbia güey Demasiado turbia güey En la América Psycho güey También podía hacer psicología güey O qué se dedicaba Ah Era corredor ¿Qué era ese güey? En la película ¿El de American Psycho? American Psycho Era un corredor de bolsa güey ¿Podrías poner así de qué? Economía Economía American Psycho A ese güey Se pidió a Bates No me acuerdo Pero pues sí Güey Si neta los demandan güey Vamos a tener la nota ¿Y se acuerdan de la universidad? Pues lo demandaron Por usar derechos Los demandaron por pendejos De hecho ya no existe Dejaron sin estudios A más de 5 mil estudiantes Según yo no existe demanda Si no pones el programa Bueno sí güey Si pones Michael Scott De The Office Aparte sabías que después de 100 años Ya no Ya este Tus derechos Pertenecen al mundo güey Ajá Eso va a pasar con Mickey Mouse En este año creo Con Mickey Mouse Ajá Ah güey Con Mickey Mouse va a pasar este año O el siguiente Hombre me voy a Voy a bastardizar la imagen De Mickey Mouse Y ese pinche bastard Lo voy a poner aquí así ¿Es lo que le hicieron a Winnie Pooh? La original Ah sí Con la película de terror Que van a sacar Sí cierto Bien turbia güey Va a estar Bien Winnie Pooh y Pigled Asesinando gente güey No mames güey Hace poquito fui a una peda En la casa de una amiga Que trabajaba conmigo En el call center Ajá Porque yo trabajé en un call center Si ustedes quieren conocer Lo que es el infierno En la tierra Trabajan en un call center Definitivamente es una experiencia No te pagan muy bien güey Pagan bien pero pues es Es como el narco güey Te pagan muy bien Pero definitivamente Las cosas que tienes que hacer Son horribles güey No güey pero O sea me invitó A su cumpleaños Número 31 güey Fue así como de Ay Como mames Comieron sándwiches Yo pensé que las pedas De adultos ya eran distintas Pero son igual que las pedas De mis amigos a los 22 güey O sea nada más Nos sentamos y chupamos O sea Chela y pastel güey Eso es peda de señor Ya güey Chela y pastel güey Y en algún momento Cantamos las mañanitas Y me tocó Tomarle foto Con sus hijos güey Me sentí muy tío Con sus hijos güey No mames Sí Sus hijos tienen su edad De seguro güey No güey Así pues ¿Qué te digo hermano? Tengo tu edad Sí güey Ya estaba así sentado De repente Es que también en el call center Hay de todo güey Es como en la universidad O sea hay cabrones Que tienen 20 años Y hay güeyes Que tienen de que 50, 60 Y mantienen a su familia Con eso güey Entonces no mames Yo estaba de que Así Yo Un cabrón Que era como Lingüini Ubicas así Lingüini de ratatúil güey Era ese güey Así Sentado Y al lado güey La persona más chacalosa Que podrías conocer En tu vida güey O sea Yo lo vi Y ya no tenía celular güey O sea Es chacalosa Y es de barrio Cuando le va a la américa güey Se sabe Si yo lo vi Y dije A la verga güey Se me salió por accidente Fue como a la verga güey Pero es por el respeto Que le tengo a esa persona Espero que ninguno De call center Vean a este pendejo Si o no me salten Por favor No por favor No me hagan nada Entonces estábamos así Los tres Y así la imagen De una familia feliz güey Y yo tomándoles fotos Pero no se me acuerdo Que te iba a contar Con esta pendejada güey Güey No sé a lo que ibas güey Pero literalmente Si los pones a foto De ellos tres Es cuando el profesor Tiene que hacer equipos de trabajo güey El blanco El que es raro Y el chacalón güey Se puede de uno No De tres Así Bueno está bien Bueno está bien Qué raro güey No me acuerdo Que te iba a contar Con esta pendejada Pero si Si quieren algún día Trabajar en un call center Háganlo Está muy cagado Se te fue el hilo De lo que me ibas a contar Ah es que ya me acordé Estábamos en la peda güey Y de repente Se me acerca Su hijo el mayor Que el mayor Pues tenía como 10 años güey Entonces se me acerca Y me dice ¿Qué güey? A este güey Ya voy a contar Es una historia bien turbia Sí güey De repente No Es que no No está listo No está listo el podcast Para chistes de pedofilia güey Todavía no A ver Para de cámara Para el Patreon Para el Patreon 20 pesos Suscríbanse De chill A ver De chill De chill De chill Fue de chill No no Fue de chill Fue de chill Ah de chill Lo que cortamos fue de chill Pero se me acerca y me dice Ya van a sacarla de Winnie Pooh Kills Y se va Y yo así de Me quedé bien traumado O sea Imagínate un morrito De 10 años güey Así nada más como de Ya van a sacarla de Winnie Pooh Kills Me enseñó así la foto De un Winnie Pooh Turbo Y se fue a la verga güey Mejor porque si te vio Demacente turbio a ti Y dijo Ese güey está igual de enfermo Ese güey se mete a algo güey A huevo Si ve mi cara güey Ay güey Si y eso es lo que va a pasar Con Mickey Mouse Imagínate como van a explotar Esa perra imagen güey No mames Caricatura Series Películas Un vergo de cosas Aparte güey No mames Como que siento que ya Hay muchos lugares En donde ya no pueden poner La imagen de Mickey Mouse Normal ¿No? O sea Se entiende que puedes poner Las dos orejitas Pero no a Mickey Mouse Como tal güey Si güey Yo lo que voy a hacer Va a ser imprimir a Mickey Mouse Tengo una amiga que hace stickers Santares Un saludo Hazme por favor un sticker De Mickey Mouse Crucificado aquí atrás güey Así De este vuelo más o menos Crucificado así Con las manos blancas De que sangrándole Así Y Y que esté sonriendo así Pero que sea Mickey Mouse original Pero eso va a pasar hasta dentro de Yo nada más quisiera un osito cariñosito ¿Me puedes imprimir el El logo de Vans? ¿El logo de Vans? Sí güey O sea Van a sacar una porno De Mickey Mouse Imagínate güey No mames Esa sí la quiero ver Bueno Nunca Nunca has visto parodias porno güey Yo cuando veía porno Vi la de Padre de Familia Y la de Los Simpsons No güey La de ¿Cómo se llama? La de Bob Esponja güey No mames ¿No viste esa parodia de Bob Esponja? Si no saben de lo que les estoy hablando Ah la que son Güeyes disfrazados Ajá Que puto asco Pero güey O sea no les bastó con disfrazarse güey Se pintaron los genitales Sí 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 Del color güey Sí creo que también hay una de Pokémon así güey Creo Sí una gente muy enferma güey Pero enfermo güey O sea Fue un pedo así de Ay adolescencia güey No te hagas pendejo Tú también lo viste güey A chile ¿Qué te haces pendejo mijo? Yo la verdad es que sí me siento muy culpable De que ese haya sido el inicio de mi vida sexual güey Es cierto güey No yo sí me siento muy mal güey O sea Tu primera chaqueta fue con este tipo de porno güey No güey Ah No 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 Afortunadamente no güey Eso genera trastornos güey No eso fue con una revista de Abón güey Pero ya De las de periódico güey Es que el periódico es bien descarado güey Ah ya estamos cayendo así como Sí ya ya Todos los podcasts de batos así ¿Cuándo fue la primera vez que te la jalaste? Nadie quiere saber eso güey Sí mejor La gente se pone bien incómoda Como cuando en la peda Una vez no voy a decir tu nombre perro Pero a Chile te pasaste de verga Preguntándole ¿Quién quién? Así de ¿Quién quién? No Güey Lo vamos a vipiar Pero una vez el pinche ¿Quién qué? Hijo de perra güey O sea me acuerdo que estábamos platicando con dos chavas Ajá Y de repente pues O sea como que nuestra peda pues Hablamos cosas Pero pues nunca así como nada para incomodarlas güey Ajá y si no cuando este pendejo pregunta ¿Y qué? ¿Cuándo fue su primera vez? No mames Ay güey Y yo así o sea como al lado Este Vámonos Por favor ya No mames Sí güey Júramelo güey Pero ya estaba pedo el güey O sea me hizo así como ¿Qué güey? Solo quiero saber O sea si no quieren contestar está bien Y yo así de A Chile ya vámonos güey Ya por favor O sea ya Ya dijo el nombre lo voy a pipiar otra vez Güey No mames Sí se lo merece el mugroso Por no venir a grabar el día de hoy Pero si se pasa Güey no mames Eso no lo preguntas No 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 Ni menos a alguien desconocido güey Ah en dos tres palabras Y si nos contestaron güey Que fue lo peor Fue así como No 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 todo bien Pero ya nos vamos Acompáñame Al baño Así de Ah está chido Ya nos vamos Quedé como un maldito depravado Enfrente de ellas dos Porque pues este güey No se cerró el hocico güey O sea Qué puto asco No hagan eso banda Mejor hablen del Atlas O de la América Exacto Dato curioso La reina Isabel Fue la primera mujer En ver al Atlas Cambió en tres veces seguidas Con esta nota Gracias güey Con esta nota Te preguntarán Si hablando de fútbol Es que todo está conectado ¿De fútbol güey? ¿Te has hablado de fútbol? Sí Ya se acerca el Qatar 2022 Y todos sabemos que Qatar Es un país con pues Lastimosamente Restricciones muy severas Muy severas güey Por su religión más que nada ¿No? Ajá Para los que saben Qatar es un país sumamente Estricto con sus reglas Porque predomina la religión musulmana Efectivamente No entendido güey Ajá Y todo esto es debido a su religión A sus tradiciones Y costumbres En este país Hay mucho de lo que va a pasar Y que está aconteciendo En otros países Y sacaron una lista Un listado de lo que Sí se puede Y no se puede hacer Tú como visitante Para el Mundial de Qatar 2022 ¿Y qué no se puede hacer güey? Número uno No la muestra De cariño público Ah Sí es cierto güey Ese pedo Ese pedo Sí te puede llevar a la casa Exacto güey Ahí les va Para la cultura Qatari Fíjate No pensé que Qatar Y Six Flags Tuvieran las mismas redes No estamos Son tres Qatar güey Ya son don chingones güey Si me quieren patrocinar Six Flags Yo jalo Pero sí se mamaron güey Sí güey O sea Está bien cabrón Los de Six Flags ¿No? Sí Demuestra de afecto Pero bueno Los besos o abrazos Forman parte de la vida privada De las personas Y por eso Se respeta a gran medida Tal es así Que se concediera un delito No puedes besar a tu novia O tampoco la puedes abrazar En vía pública Eso guárdatelo para tu casa No güey El alcohol Todos sabemos que el alcohol Está prohibido en cierto punto Pero Ah bueno Pero aquí también güey O sea vale verga Si es delito tomar alcohol O estar borracho En vía pública O sea no puedes estar borracho En vía pública güey Pues en ningún lado ¿No? O hay algún lugar donde sí Güey aquí hasta se aprovechan De los borrachos güey Es como que Ah sí dame dos mil baros güey Y no te subo al tambo Maldita sea Conozco un compa güey Un saludo a ese compa Un hijo de su pendejo güey Tampoco se puede tomar Y se puede andar No es que una cosa es tomar Y otra cosa es andar borracho O sea sí puedes irte borracho En la calle Pero si lo disimulas bien No pero no un poli No te va a decir Ay sí joven te subo Porque estás borracho Como hace poquito güey ¿Te acuerdas de los güeyes Que vimos saliendo de aquí de Shine? Ah sí no mames No mames Güey O sea Una cosa es estar borracho Pero no te pases de ver Esas pedas que ya sales En hombros De dos amigos tuyos Sí güey Y vas balbuceando mamá Si le extraño un chingo perra La quiero güey O sea eso sí se puede güey Pero no te pueden Subir a la patrulla Por estar borracho güey Ok A menos de que estés tomando En vía pública Pero aquí en Qatar Este Si bebes en la calle Podrías tener una sentencia De prisión de seis meses O una multa De ochocientos veintitrés dólares Órale Quint Ahí te va Y ahora vamos con lo más turbio Personas LGBT No 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 Es bien sabido que el matrimonio Entre las personas del mismo sexo No es legal en el país Sede de la junta mundialista A pesar de ello Los organizadores informaron Que los aficionados De la comunidad LGBT Son bienvenidos Sin embargo Según las declaraciones De altos dirigentes Pero que no se casen Altos dirigentes Que supervisan Pero que no adopten Por favor Sí Si entra Pero vente masculino ¿No? Siempre ha tenido el mundial Pero por favor No traigas falda Ah es que es más o menos así Según los dirigentes Que supervisan La seguridad del evento Ah ok Tú puedes Tú como homosexual Puedes ir a catar con tu pareja Todo chingón Igual aplica la ley De no te puedes besar Ni abrazar Eso ni los heterosexuales Pueden hacer en vía pública Y también mencionan Que sí puedes rentar Una habitación de cuarto Con tu pareja homosexual Ajá Sí pueden dormirse En la misma cama Pero quiero entender Que lo hacen más Como por protegerlos a ellos Ajá De que güey O sea La administración igual No tiene nada en contra Pero la gente que vive aquí Ajá Es como que Si te puede romper tu madre Efectivamente es como que No queremos que tú vengas A promover la homosexualidad En nuestro país Así que Te vamos a confiscar Todo lo que tenga arcoiris Pero O sea Las banderas Sí las banderas Todo lo que tenga que ver O lo que se pueda malinterpretar Como promocionar Pero puedes pasar entonces Con banderas de no sé México Ah sí claro güey O sea Las banderas LGBT No güey Es lo que te estoy diciendo O sea Te dejo pasar como homosexual Pero no puedes venir con Cosas que pueden incitar A provocar la homosexualidad ¿Sabes qué deberíamos hacer Todos los que pertenecemos A la comunidad LGBT TTTT IQ ¿Qué tienen que hacer? Hacer un país güey O sea Hacemos un país güey Todos los Jotos nos vamos a vivir Todos los Jotos Si existe güey Se llama la zona rosa Bueno Chingada madre güey Ya perdimos a 10% del público Cierto banda Pero güey O sea imagínate Es un país Te registras como un país A ver es como güey Somos 27 millones De personas pertenecientes A la comunidad Somos un país Este es nuestro presidente Alfredo Adame Güey Suenas como los güey De Tlaxcala Que se quedan independizados Y de repente ya puedes Llevar tu bandera gay güey Es como a ver No es una ideología Es mi país Bueno Me la peló el sistema güey Qué pendejo Suenas como el güey de Tlaxcala Que se quiere independizar Y su estado güey No mames Puede ser O Nuevo León güey Los de Nuevo León También luego se suben muy cabrón Yo he escuchado varias opiniones Que pensé que eran un meme Así de No me güey Es que deberíamos independizarnos A la verga güey Nosotros estamos manteniendo El país como Ah güey Te odio mucho güey Somos los primeros en exportar cosas Cuando pasan en otros estados güey Somos la verga güey La droga por ejemplo Oh No sé Lo ver Se queja de mí güey Ya perdimos el otro porcentaje No pero chistes de drogas está bien güey Chistes acá de la comunidad güey No sabes por qué líneas estás caminando güey Estamos yendo Estamos cruzando en camino ciego Así que Anda Agua güey Seguiré Comentando mi nota Ahora sí Entonces la regla es para las mujeres El código de vestimenta Ay Dios mío güey Tanto hombres como mujeres Ay Dios mío Ojo eh Tanto hombres como mujeres A ver ojo ojo Porque estamos diciendo las reglas Después no va a ser como Es que no me dejaron entrar Es que no escuchaste No pusiste atención Es que no viste el podcast Donde te estoy citando las reglas Para entrar a Qatar 2022 Y si quieres ir Además Que güey ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿No? O sea Si te gusta el fútbol hoy en día güey Me das muchísimo asco güey Si coleccionas tarjetas Hijo de puta güey Están sentando conmigo güey Yo sí estoy coleccionando mis tarjetitas ¿Del mundial? Sí Ay por qué güey ¿Cuánto te cuestan? ¿Cuánto te cuesta un paquetito de un sobre? Un sobre 20 pesos ¿Y vale la pena güey? Yo digo que sí Ay Dios mío Pero para qué güey Seguro Tengo el mundial del 2022 Pero quién verga te va a querer comprar esa mierda güey Más gente güey Tú no sabes Hay gente que compra chetos Sí, es cierto güey Entonces Me estoy imaginando perfecto el cabrón que compraría ese álbum güey Se llama Sebastián hijo de puta Un saludo al chibi Total pues tampoco lo ven güey Así que todo chido güey Entonces código de vestimenta Ojo Tanto como mujeres como hombres tienen código de vestimenta para entrar a Qatar 2022 Ajá Como es un país con soberado Bueno, conservador Habrá un código de vestimenta para poder estar en cualquier lugar Ajá Por lo que las mujeres no podrán dejar al descubierto más que su cara Ok Ah, no mames Pero todas, todas, todas Todas, todas Parejo Ajá, parejo Por lo que será permitido los vestidos No serán permitidos los vestidos cortos Ni los escotes Ni los leggings Ni los shorts Ni las bermudas Y deberán de tapar los hombros también ¿Todas las mujeres que van a tratar? Claro No mames La mayor parte de sus brazos En pocas palabras Ropa que cubra Y dejando Todo Menos Pero incluso si eres turista, güey Incluso que eres turista, güey Porque puede ser un delito A la verga, güey O sea, literalmente mujeres Pantalón ¿Quién fue el pinche género que dijo Vamos a hacer el mundial en la era más incluyente del mundo En un país tan retró Los jeques con más dinero, güey En Qatar, güey Los jeques con más lana Es como, vamos a hacer el mundial en Ucrania, güey No mames, güey Vete Y se queja de Vete a la verga, güey O sea, solo estoy resalcando un punto muy cierto, güey Yo también lo resalqué, güey Yo también, güey O sea, pero güey ¿Por qué hay un mundial en un país tan complicado? Exacto El mundial en Afganistán, por favor Es como que dijeron Ajá, creo que la cagamos, güey Sí, güey Ya estás a mitad de año No, perdón, güey ¿Qué fue el pendejo que se le ocurrió a la verga? Igual el próximo año toca el mundial aquí en México México, Estados Unidos y Canadá No el próximo año El próximo mundial es ¿Dónde? Cinco años México, Estados Unidos, Canadá Yo sí quiero ir, güey Yo también Estamos haciendo vaquita para irnos a Aunque sea algún partido Que nos inviten a narrar un partido de la selección ¿Te imaginas? De podcast De fondo Güey De fondo la narración del partido, güey Y no tiene nada que ver con el partido Tenemos cinco años Para que nos inviten al partido del mundial A uno solo, güey Para reemplazar a Martín Oli Y al otro pendejo Al doctor García, güey No, güey En serio, no me van a decir Más como Marcelo, güey Como Adrián Marcelo Como Adrián Marcelo, güey Hablando y nada que ver con el partido, güey Exacto, güey Sí, tú sabías que las obleas tienen cajeta Sí, no, están muy ricas las pendejas Gol No mames, un golazo Pero bueno Top tres Que se pasan de verde con sus programas de televisión Pero ese es punto y aparte, güey Se me hacen muy descarados A ver, y para los hombres voy a reglas Así como de vestimenta Ahí te va Para las mujeres se podrían usar bikini En las playas o albercas de los hoteles Pero no podrán andar en toples Para asistir a lugares religiosos o gubernamentales Deberán de cubrir su cabello con Shaila O sea, es esta prenda Shaila que es la prenda que tiene en la cabecita Que nada más se cubre Me acordé de un compo, perdón ¡Shaila Leboe! ¡Shaila Leboe! De igual manera Los hombres no podrán usar playeras con dibujos Algún slogan o frase ofensiva No deben de vestir de shorts por arriba de la rodilla Ni mostrar sus hombros No, man O sea, vas a ir a catar a sufrir del puto calor Que no te imaginas cómo ha de estar O sea, todo el tiempo tienes que ir como cubierto De los hombros para abajo Ajá Sin dibujos Sin slogans Sin algún Algún insulto que tenga tu playera ¡Hala bestia, vato! Y hace este año, ¿verdad? ¿Cuándo empieza el mundial? Puta, creo que Híjole Creo que el año que viene, güey No sé muy bien No te tengo el dato muy bien Y ya para finalizar Algunas otras prohibiciones que tiene Catar Es la gente que no podrá tirar basura en vía pública De lo contrario usará accesorios de una multa Que aquí en todo el mundo es así, güey Aquí en México también está prohibido Pero pues la gente... Tirar basura en la calle Ajá Eres acreedor de una multa Pero pues a X, ¿no? ¿Cuánto, güey? ¿Un zape? Güey, estaría más verga Que la multa por tirar basura en la calle Fuera un zape Bien dado de un pinche puerco, güey De un policía, güey Que tenga pinche mano de tamalero Así, ¡eh, pendejo! A la verga Exacto, güey Un zape así bien dado, güey Bien macizo A 600 varos Yo creo que aprendes más, ¿no? Exacto, güey Pero bien dado Un cachetadón bien verga, güey Y ya No se pueden tomar fotografías a mujeres ni a militares Fotografías Ajá, fotografías Y muchos hablan sobre la falta de respeto Que significa el saludar o comer con la mano izquierda Por lo que estas acciones no son bien vistas en Catar Sin embargo, los turistas podrían hacerlo sin ningún problema Son un chingo de reglas, banda Cuídense cuando vayan a Catar Literalmente No vayan Sí, igual no me va a alcanzar para ir, güey Entonces, pues Sí, hablamos como si tuvieras el dinero para ir O si ustedes van a ir a Catar ¿Qué van a ir a Catar? Estos pinches miserables No, cierto No, cierto A lo mejor y sí, güey Cállanos de los chicos Si alguien va a Catar Etiquétanos Etiquétanos en el cienista Podcast de fondo Así, de podcast de fondo Váyanse a la verga Ahí nos etiquetan desde Catar Exacto Vengan, pendejos Yo sí tengo para ir Ustedes, ¿no? ¿Crees que en México llegue al quinto partido? No No Para nada No nos vamos a poder hablar de fútbol Porque también llegan los fíos Y no mames ¿Tú qué vas a saber de fútbol? Vamos a acabar imputados, güey Claro No mames Porque lo que ustedes no saben Es que tenemos así Nuestra imagen de personas woke Y desconstruidas Pero somos sumamente fifas, güey Somos muy fifas, güey Entonces, si nos podemos hablar de fútbol De repente es como A ver, pendejo Entiende, entiende No, por eso, por eso Escucha Es que no estás pensando claro, güey No estás pensando claro, güey A ver Vicha mentalidad fantástica Dibala, güey Dibala es la verga, güey Dile lo que quieras, Dibala es la verga Está bien, güey Entonces, así es Muchos se van a catar La neta es que sí Tienen muchas reglas muy estrictas Pero, pues, al final de cuentas Es su país, güey Tú vienes de visitante Así que, pues, aguántate, güey Es como la gente que dice En Facebook así de ¡Oh! No mames Ya Facebook ya no deja subir nada Ya no puedo subir Fotos de descabezados a Facebook Ya no puedo subir El barnizba de mi sobrino Que ahí Cortándole su pitito Que porque Es pornografía infantil Y mutilación genital ¡Uy! Qué delicado Es como, güey Pues te están diciendo las reglas No lo hagas, güey Exactamente Por ejemplo, ahorita Nos estamos pasando las reglas De YouTube por los huevos Pero ¡Muy por los huevos! Dijimos la palabra ¡Nah! No, 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 no La dije Así que la voy a tener que bipear, güey Muchas cosas que bipear, güey Ahora que estaba haciendo los clips También tuve que bipear un chingo de cosas Porque dije ¡Ay, güey! Es que TikTok se pone bien especial así Sí, güey Incluso como con palabras como Es que no sé si de aquí Podemos decirlas Pero ya vale O sea, como pistola O muerte O cosas así, güey De repente se pone como El algoritmo se ¡Uy, no mames! Sí, güey Se encarna un poco, güey También con Dios Y así como Lo pusiste censurada Ah, sí, Dios Es que también de repente No sabes qué pinche loquito Vaya a ver allá afuera, güey De repente es como Alá me hizo clavarte este cuchillo, güey Yo me veo que Ese clip que subiste de Dios Lo malinterpretan, güey Y no vean el contexto completo, güey Para mí, vale verga Lo que quiero es visitas, güey Si nos van a hacer un Charlie Hebdo Por favor No, cierto No, no No, güey Pero ya nadie se acuerda ¿Qué es eso, güey? Mejor vámonos a cosas Vámonos a cosas un poco más alegres Te traigo esta semana El top 3 El top 3 De dulces mexicanos Para Tener algo de mexicano En este programa, güey No hablamos de nada No hablamos del país, güey Hablamos de Catar De Inglaterra De lo que De Argentina, güey De todo menos de México, güey Así que Que es su cumpleaños Este miércoles Cumple ¿Cuántos años? 206, ¿no? O algo así O sea, güey ¿Cuántos años cumple México? A ver ¿Qué signo es México? Lo vamos a averiguar aquí Vamos a averiguarlo A ver, 15 de septiembre, ¿no? ¿Qué signos son los que nacen? El 15 de septiembre ¿Qué signos son? Los del 15 de septiembre Todo muy express, muy rápido Para ustedes De fondo ¡Virgo, güey! No mames, güey Si alguien le sabe a los horóscopos Pitorrece de que México es virgo Porque yo no sé una chingada Aquí patenciamos con todos, ¿eh? Sí, no, yo ¿Qué signo eres tú, güey? Yo soy Tauro Tauro Yo soy Libra Saquen sus conclusiones Ustedes dirán ¿Sí somos o no somos? Güey, a mí me saca un chingo de pedo Decir mi signo Porque de repente lo digo Y la gente es como ¡Mmm! Ah, ¿cómo me cagas a gente? Que se basa Sí, sí, soy Libra ¡Mmm! No, pues con razón Con razón, qué pedo O sea, que Apenas dije dos palabras, mamada No mames Sí, o sea, güey O a la contraria, güey Es como Soy Libra Sí, compadre Los Libras son lindos Es como ¡Qué asco, güey! Bañate Que güey les amó, güey La terapia, güey Pero ahora sí Top 3 Los dulces mexicanos Más extraños que pude encontrar, güey Traigo 3 En el número 3 te traigo El queso de tuna, güey ¿Puedes sacar queso de una tuna? El queso de tuna A ver, para empezar No es queso Ni es de hecho de tuna, gracias ¡Saludos! Gracias, hasta luego Para empezar, no es queso, güey Pero sí está hecho de tuna, güey Tiene un origen prehispánico Y es típico de las dulcerías del Bajío No sé dónde está el Bajío Bueno, supongo que hay como varios restaurantes así Pero la zona en México No sé dónde esté bien, güey Pero es como de color marrón pálido Su textura es muy similar a la del queso Pero está hecho a base de tuna Y de la reducción del jugo del nopal, güey Entonces esa madre la reduce Hacen como así una paquita de coca, güey Ajá No porque yo sepa cómo se ve una paca de coca, güey La he visto en shows y así Somos bien pichos léperos, güey Me gusta jugar la alberga, güey Yo se lo recomendé a mis amigos Les dije, ah, no, es que tenemos un programa de noticias con mis amigos Y así Y vienen esperando que, pues, se van a informar chido Pero ustedes solo vienen a escuchar puras mamadas, güey Demasiadas mamadas y muy léperas, banda Entonces, pues, es como de color marrón ¿Tienes las fotos? Sí suena muy asqueroso, la verdad, güey Tengo las fotos, efectivamente Aquí nos las vamos a ir poniendo Las voy a poner aquí, güey Ustedes ya juzgarán cómo se ve Pero sí se ve bien culerote, güey O sea, suena que es como de esos pinches No sé, como dulces que te recomendaban tus abuelos Prúmate el queso de tuna Está sabroso Está delicioso Y lo probamos y era una mierda Es como, ay, abuelo, ya Déjenme el terreno, por favor No, mi abuelo no me va a dejar ningún terreno Todo se sabe del mundo, güey ¿Qué pedo, güey? Están acabando las dos y andan acá a tope No Pero sí, dale, dale Vámonos rápido con el número dos Porque ya tenemos poca pila en las cámaras Sí, alguien, un pendejo, no las quiso cargar, güey Perdóname, Barreto Algún estúpido no quiso cargar las cámaras Así que vámonos rápido, güey Perdón, Barreto No sabía que era tan difícil, güey En segundo lugar tenemos Los pedos de monja, güey ¡A la mierda! Son chocolates originarios de Querétaro Y se trata de una versión mexicana De un dulce italiano Ahora, ¿por qué se llaman así? Los pedos de monja O sea, para quienes no lo sepan Son chocolates Pero, güey, si te dicen así como Toma, un pedo de monja Sí te lo vuelvo La pinche monja pedo Ordenos el chocolate Depende de quién sea la monja, güey Claro, güey, obviamente Aparte se dice que es un dulce italiano Catalán Que se creó por un chef italiano Quien bautizó al postre como Peto di monja Entonces, la gente lo tradujo aquí en el Mexas Pedos de monja Pedos de monja, güey ¿Y qué quiere decir italiano en verdad? Eh, no sé No soy italiano Pedos de monja Pero es de monja, güey, exactamente Aparte, güey, pedos de monja Tiene diversas interpretaciones, güey O sea, pedos de monja puede ser Unas dos monjas peleándose Pedos Pedos de monja O pedos No sé de quién es este hijo Pedos de monja Exacto No sé qué padre me embarazó Esos son pedos de monja, güey Hijo de... Y se quita de mí por un puto chiste No sé leer Pedos de monja, güey No tengo padres Pedos de monja, güey Pedos de monja No me dejaban estudiar Soy una extrogadicta Pedos de monja, güey No me dejaban estudiar en la escuela Porque era mujer Son pedos de monja, güey Pedos de monja Hijo de perra Pero bueno, mira En Querétaro se dice que era porque estos panes Cuando los horneaban O sea, crujían Era así como... Ah, o sea, es un pan relleno de chocolate Es que puede ser pan o chocolate O sea, hay como las dos versiones Pero hasta donde yo sé Son de que las dos ¿Sabes? Pedos de monja Sí, man Y... No, hombre El uno está bien asquerosote, perra El chile... Te traigo... Te traigo... Es que... No, hombre, güey Tú dime si te lo comerías, güey Se sabe que en México hay nieves de todos los sabores, ¿no? O sea... Como de cualquier mamá que tú te puedas imaginar Como la nieve de chongos amoranos ¿Qué verga es eso? No sé Pero existe Ajá Si la vas y la pides Chongos amoranos Sí, güey Está bien rica Es igual un gusto adquirido del señor Pero está chida, güey Entonces... En Atlixco Puebla Existe Helados de... O sea... De muchísimos sabores, güey Pero los que más me llamaron la atención Fueron El de chicharrón Mole Y vaporru El... ¡De vaporru, mamá! ¡Helado de vaporru! Güey, helado de vaporru Para quienes no se ven que son el vaporru Es como una mierda que te pones en el pecho Cuando estás enfermo Y te previenen las gripas, güey Güey, ¿qué pido? Y te tengo las fotos, güey Aquí las vamos a dejar para que... Porque todo esto es 100% verídico, güey A mí me gusta que todo lo que ponga en mis podcasts Sea 100% real, güey La nieve de vaporru, güey ¿Tú la probarías, güey? Sí, güey O sea, por mami Por la anécdota... Por saber qué se siente Sí, güey No mames, pero güey O sea, de por sí el vaporru cuando te lo pones... Estás cabrón potente, güey Ya sientes que te congela el pecho bien culero, güey Ahora imagínatelo, comértelo en nieve, güey Luego había bastardos en la escuela que se lo ponen aquí para llorar Y los hijos de su puta madre, güey ¿Qué? Sí, güey En secundaria luego había güeyes que se los ponían acá, güey O mujeres que se ven acá para fingir llorar, güey ¿El vaporru? Sí, güey ¿Pero para qué querrías fingir llorar? ¿Por qué eres semo? No, ándale, algo así, más o menos Para tenerlos hinchados, algo así, güey Pero bastardo, güey Mames, güey Nieve de vaporru, qué pedo, güey Te curará de una... Te curará de una gripa Te curará... ¡Curruco! ¡Curruco! ¿Te curará de una gripa? No sé, güey O sea, es que si se está enfermo ¿Por qué, verga, comerías nieve de lo que sea? De vaporru O sea, güey, yo siento que ha de estar chida Como para cuando te quitan las molas del juicio Te comes de vaporru Mejor te compras una de limón, güey Te anestesia toda la pinche boca, güey Yo no me he sacado las molas del juicio, güey Pero, güey, es lo que te digo, güey Si tienes la mandíbula con bastante espacio ¿Y tú ya te las quitaste? A las cuatro ¿Y duele? Un vergo Un vergo, güey No sabes A mí me da mucho miedo O sea, ¿pero te duelen? No ¿No? De hecho, si... Si quieres volver Acá atrás tengo como la mitad de una muela salida Pero no te... Y tengo los dientes de aquí abajo Como pinches tejas de casa vieja Eso es verdad Pero, güey La muela de aquí atrás me ha salido derechita O sea, las cuatro me ha salido así que... O sea, si no te duele A lo mucho es Te van a desacomodar los dientes Pero si no te duele, güey Pues no te las tienes que sacar Pues sí Yo sí, güey Pero pues a chile ya va a lloverga, güey ¿Y cuánto te tardas en recuperarte de eso, güey? O sea, ¿te la sacan y luego qué, güey? Unas... Si todo va bien, güey Y no te entra comida, güey Unas tres semanas ¿Tres semanas? A recuperarte bien Bueno, pero que ya puedas comer lo que sea, ¿no? Ajá Justamente Para que cierre bien la herida, más que nada No mames, güey Coméntanos tus experiencias aquí abajo Si ya se sacaron las muelas del juicio, güey Y pues nada Ese era el programa que traíamos preparado para ustedes el día de hoy Estuvo muy bonito Nos extendimos mucho con las notas Pero muy vergas, güey Estuvo verga, güey La verdad es que sí Me gusta burlarme de la reina Isabel Porque no tengo ni un gramo de decencia, güey Ninguno de los dos No, güey Pues es que ni la conocí a la señora, güey Ni la topaba, güey O sea, para qué Ni la topaba Es que yo la consideraba a mi abuela, güey Me dijo que algo serio Pero dije, no, está chido Así como amigos O sea, a mí si mi hija me marcara Suponiendo que no soy Marta de Baile Ajá Suponiendo que mi hija Je Marta de Baile Suponiendo que no soy Marta de Baile, güey Y mi hija me marca y me dice así como de Se murió mi abuela Y es la reina Isabel, güey Yo creo que sí Me fugo, güey O sea, sí Que por qué no te aborté Baile, güey Sí, güey O sea, me marca y ya la dejo donde esté, güey O bueno A lo mejor se la regreso a la casa Pero hago mis maletas Y me voy a la verga, güey Así te dejo, güey En un viaje de trabajo Este Te dejé el refri lleno Adiós Hay una nota en el refri Por si quieres comer Y la abres y dice Me das vergüenza Atrás de la leche Me das vergüenza Me das asco Aquí tienes tu último tarón de leche Pero eso es todo, banda Muchas gracias por habernos visto ¿Te das alguna recomendación ya para ir cerrando, güey? No, ahora sí no tengo ninguna recomendación, banda No es muy ansioso ya por irte a chupar, güey Es que sí Disfruten este puente que se viene, banda Por si ustedes no lo saben Es azueto Jueves, viernes, sábado, güey Vives en México Si vives en Costa Rica Te la pelas Pero si vives en México, güey Hay azueto Jueves, viernes Sábado, domingo, güey Pues es Pesa de tres días Te la recuperas todo el domingo Si se puede, banda Suerte Tienen mi bendición Una persiñadita Y váyanse a chingar a su madre Bueno, ya lo escucharon Su conductor estrella Ahí me pueden encontrar en todos lados Como Arroba Yopo Y a mí como Aguion Bajo Si no es 66 Nuestro podcast Ha terminado Pero recuerden que ya pueden encontrar Los 23 capítulos previos Además de todas las temporadas de Yo Pino Ya arriba Esto es como Netflix, güey Sí, ya nos pueden seguir también en Instagram Ya tenemos página de Instagram Arroba Ah, sí tenemos página de Instagram Güey, sí es cierto No la promocionamos Ajá Al principio del programa Pero ya tenemos Página de Instagram En TikTok Y en Instagram Arroba Clips de fondo En TikTok Y arroba Podcast de fondo En Instagram Aquí lo iremos poniendo Todos, banda Ya también en la descripción Se amenizan todas nuestras redes Y ya con esto Llegamos al final de todo Pues nada Muchísimas gracias Por habernos acompañado En otra emisión De su bonito podcast de fondo Nos vemos la próxima semana Adiós, banda